Debido a lo que se venía presentando con anterioridad con Comeba, y se avanzó en cuatro puntos fundamentalmente. El primer punto es mejorar la atención de la prestación del servicio a los pacientes enfermos de cáncer. El segundo punto es que se va a mejorar la red hospitalaria en la ciudad de Valledupar. Ese es un compromiso, tiene fecha, en 15 días tenemos que estar revisando ese compromiso. Y el primer compromiso que les mencioné se tiene que estar revisando en 8 días. El tercer compromiso es que se van a trasladar el problema financiero a Bogotá, donde ellos van a analizar internamente. Y el cuarto compromiso es que va a haber dos prestadores en Valledupar. Uno principal, que es como un modelo piloto, que es la unidad Simón Bolívar, y hay una alternativa, que es la unidad oncológica.